Volvemos con más entrevistas. Douglas Arrecalde nos acompaña esta mañana, representante del MIPRO a nivel provincial. Y está aquí porque nos va a comentar detalles de unas mesas de diálogo, unas mesas de competitividad que se van a generar este día dentro de esta intención de mejorar este aspecto en el desarrollo económico y productivo del país. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Quiénes están convocados a estas mesas y cuál es la metodología que se va a utilizar dentro de esta temática? Buenos días Fabricio, gracias por la entrevista. Hoy desde las 8 y media hasta las 2 de la tarde en la UTN tenemos la primera mesa de competitividad aquí en la provincia de Imbabura. Ya en la zona 1 lo hicimos la semana anterior en Esmeraldas. Y la temática se va a desarrollar en base a las vocaciones productivas que tiene la provincia. La instalación de las mesas aquí en Imbabura son la mesa de industrias, agroindustrias, comercio y lógicamente turismo. Entonces bajo esa temática estamos intentando generar propuestas productivas para desarrollar en cada una de estas mesas que vamos a desarrollar con todos los sectores productivos, propuestas en realidad que se conviertan en realidad próximamente. Ustedes recogen estos insumos de las visiones que tienen los representantes de estos sectores para generar una estructura e impulsar el sumo de la competitividad, así es la metodología. Sí, por supuesto. Lo que nosotros intentamos es en base a una metodología que tiene el ministerio, en base a un listado de competitividad que nosotros tenemos, en base a las vocaciones productivas de la provincia generar propuestas productivas. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí en Imbabura? La creación de empresas, la creación de empresas hace que se generen empleos, un gerenamiento productivo, hay beneficiarios directos y hay beneficiarios indirectos y va bajo esa lógica para generar, para ver qué es lo que podemos nosotros generar que es dirigido a la creación de empresas. ¿En qué áreas? Algo ya nos adelantó, pero sería conocer más ampliamente. ¿Qué áreas son las que van a participar, que se han considerado dentro de estas mesas? Todos los sectores productivos en los que nosotros queremos. Tenemos, por ejemplo, el tema de agroindustrias, que desde mi punto de vista tenemos que trabajar muchísimo porque tiene vocaciones productivas y tiene una capacidad de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, tiene una capacidad enorme para generar agroindustrias. Queremos, yo invito a todos los sectores productivos a que asistan el día de hoy a la UTN para poder escuchar sus propuestas. Pero lo que nosotros queremos es, en base a cada una de las mesas, digamos en el tema de agroindustrias, que es el interés del ministerio, generar propuestas productivas para desarrollar empresas agroindustriales. Con la propuesta de generación de agroindustria, aquí podemos atacar diferentes problemas, que es lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, la baja de los precios de los productos. Hoy estábamos leyendo en la prensa que están bajo los precios de los productos de casi todas las hortalizas de aquí que se producen. Pero la propuesta es, ¿qué vamos a hacer con eso para generar valor agregado? ¿Y qué industrias podemos poner aquí? Con estas mesas, ¿cuál es el siguiente paso que se va a generar dentro de esta intención que ustedes están buscando, que precisamente se genere una estructura, un impulso al desarrollo de emprendimientos, de pequeñas o medianas empresas? A nivel nacional se están desarrollando estas mesas de competitividad. Todas las provincias tienen sus vocaciones productivas y todas las provincias tienen sus niveles de competitividad. Lo que nosotros queremos como Ministerio de Industrias es desarrollar las propuestas en cada una de las provincias, ver qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros problemas, porque evidentemente tenemos problemas también. Tenemos que generar a través de estas propuestas soluciones y trabajar sobre esas soluciones para identificar cuál sería la ruta o el camino que nosotros tenemos que seguir para lo que estamos conversando. La idea es generar empresas, generar industrias, generar más turismo, generar unas mejores condiciones de comercio y bajo esa lógica, generar lógicamente más empleo. Esta es una convocatoria totalmente abierta a todos los sectores. ¿No se requiere una invitación para poder asistir a este evento? No, hemos invitado como Ministerio toda la semana a todos los sectores, el sector textil, el sector alimentos frescos y procesados, diferentes sectores de turismo, lógicamente, comercio, en la Cámara de Comercio, pero es una convocatoria abierta para poder dialogar y poder básicamente generar propuestas. Lo que nosotros queremos es escuchar propuestas, porque muchos ya se, digamos, los problemas ya los conocemos, pero propuestas productivas es lo que nosotros queremos. ¿Cuántas personas, cuántas representaciones, cuántos empresarios esperan ustedes que participen en estas mesas que están generando desde el Nipro? En cada una de las mesas mínimo esperamos contar con la participación de 20 personas, mínimo, porque de ahí lo que nosotros, o sea, que son agentes productivos de cada gremio, digamos, pero lo que nosotros necesitamos es personas que estén involucradas con el sector productivo y que nos tengan propuestas para poderles concretar y poderles realizar. ¿Y tenemos el horario? ¿De qué hora? ¿Hasta qué hora se va a generar este diálogo? Desde las ocho y media está abierto para las inscripciones, hay una temática también que los principales actores de desarrollo productivo local lo van a exponer, que es el gobierno provincial. El gobierno provincial va a exponer su visión sobre desarrollo territorial y a Chay también está invitado para exponer lo mismo y sobre esa temática trabajar en las mesas desde las ocho y media hasta las dos de la tarde. La invitación está hecha, hay que aportar, hay que movilizarse, hay que ser parte de, hay que proponer para mejorar la situación productiva y de desarrollo competitivo en nuestra provincia y en nuestra región. La invitación está hecha, agradecemos al representante del Nipro presente esta mañana, nos vamos a una nueva pausa, no se vaya, tenemos más entrevistas. Gracias.